Donde anida la paloma Donde anida la paloma Alhambra, encanto y misterio Rumor de agua antigua que canta leyendas de amor Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Alhambra antilecita no Que bebo los vientos que busca su aliento que soy Aquella que puso en sus labios Temblores de muerte y angustia cuando lo besó Ay, que vino volando Ay, que volando marchó Alhambra, encanto y misterio Rumor de agua antigua que canta leyendas de amor Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Y a golpes de sangre te metes en mi corazón